Es la respuesta de un grupo de activistas antifascistas a la concentración ante la sede del Parlamento en Londres de la formación de extrema derecha Partido Nacionalista Británico. Los grupos antirracistas han intentado boicotear la manifestación en contra del Islam que había convocado el BNP, aprovechando el asesinato de un soldado a manos de dos presuntos islamistas. Para evitar enfrentamientos e impedir que las dos formaciones se juntaran, las autoridades desplegaron un fuerte cordón policial. Estamos hartos de que nuestro territorio sea maltratado por gente que llega a este país, que abusa de nuestra buena fe y que acaba con la masacre la semana pasada de ese pobre chico por dos personas en nombre de un supuesto dios. Los grupos de ultraderecha han utilizado la invocación del Islam por parte de los atacantes para protagonizar violentas protestas y atacar mezquitas. Estoy aquí para acabar con los fascistas. Mis padres hicieron la guerra para parar esto y no vamos a permitir que esto pase en nuestro país. Y sobre todo que no utilicen el horrible ataque de la semana pasada a su favor. Es despreciable. A pesar del cordón policial, las fuerzas del orden no han podido evitar algunos choques entre los dos grupos. Los aislados enfrentamientos se han saldado con 58 detenidos, la mayoría de ellos del bando antifascista. Por otro lado, el segundo detenido por la muerte de Lee Rigby ha sido acusado de asesinato y deberá acudir al juzgado a finales de junio.